Trato de huir, pongo velocidad Pero la noche no me ayuda, quemando chanta doy la media vuelta Soñando tu o tu puerta, los fantasmas me abren camino Sin querer piso corazones, luego tus labios se encuentran 50 mil razones, por las cuales estoy compartiendo Mis pasiones, es imposible Este amor oscuro triunfe No sé por qué, te he dejado tratarme así Sembrando vientos, recogemos tempestades Porque somos dos desastres, precipitándose a la catástrofe Amame pues, no aguanto mi soledad Siempre me entrego, aunque no debo Si eres tan malo, ¿por qué tus latidos me llaman desde tu pecho? ¿O será que escucho los míos? Me enciego a tus pecados Grítame más mi ternura, calma tu despecho Soy osos transformados En dos cuerpos entrelazados Es imposible, es un amor oscuro triunfe No sé por qué, te he dejado tratarme así Sembrando vientos, recogemos tempestades Porque somos dos desastres, precipitándose a la catástrofe Somos dos desastres Persimitándose a la catástrofe Somos dos Me abandoné en tus brazos Somos dos desastres Ay, persimitándose a la catástrofe Somos dos Ay, cómo queman tus chispazos Somos dos desastres Imposible Persimitándose a la catástrofe Somos dos Ando perdida en el bosque Busco el sendero Somos dos desastres Persimitándose a la catástrofe Somos dos Yo me voy de tu mundo Tremoroso Bambú 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 Somos dos Ni tú ni yo Ni tú ni yo Subiremos al cielo Somos dos desastres Persimitándose a la catástrofe Vengo armada hasta los dientes Preparada para el combate Catástrofe Catástrofe de amor Catástrofe Doy milagros Catástrofe Catástrofe de amor Entre el diablo y el profundo mar azul Catástrofe de amor Dale bambú Hazlo con amor Catástrofe Intente ahogar mis venas Pero supiste dar Catástrofe 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 Aunque me buscara así esta noche Ya quiero que amanezca Catástrofe 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 de amor Digo sí a la vida ¡Gracias!